Hace unos momentos, el alcalde Jesús Yacir de Loya Díaz, junto a regidores y directores de diferentes áreas, inauguró la ampliación de esta obra de energía eléctrica en la colonia La Providencia, un compromiso adquirido en campaña y que hoy ya es una realidad. En realidad, reconocieron los vecinos favorecidos con esta obra de ampliación. Después de muchos meses, venimos a entregar. Yo les quiero decir a mis amigos de aquí en la colonia El Jovero, que nosotros hemos estado muy pendientes y desde luego todos los compromisos que asumimos en su momento en campaña, los queremos refrendar. Nos queremos hacer posible, ¿por qué? Porque el día de mañana, que termine este ciclo en esta administración, nosotros queremos volver a regresar a las colonias y a las comunidades, queremos regresar con la Frente en Alto. Diciéndole a la gente que en su momento, que asumimos el compromiso con ustedes de llevar progreso, de llevar obra pública, hoy es una realidad y hoy lo estamos cumpliendo. Bien, pues ahí está, importante beneficio para los pobladores de este lugar, la colonia La Providencia. Recordar que hace unos meses también se rehabilitó ahí el sistema de agua y bueno, obras que el municipio de Tecpaneco o compromisos que adquirió en campaña y que hoy son una realidad.